Bueno, es el momento de tomar café con mi invitado hoy, como les he dicho hace un momento, es el candidato número uno de Izquierda Unida, candidato por Sevilla en las elecciones del próximo domingo 20 de noviembre. Está con nosotros José Luis Centella. Señor Centella, muy buenas tardes y bienvenido. Veo que no ha pedido café, ¿no es usted muy cafetero? No, la verdad es que tengo la atención que cuidármela y el café no es adecuado. ¿No toma nunca café? No, no se lo toma el café. Y me gusta, me gusta el olor y me gusta. ¿Qué quiere el paso para que...? Bueno, dicen las encuestas, el futuro inmediato para Izquierda Unida no es tan negro como el color de este café. ¿Podrían ir bien las cosas a Izquierda Unida dentro de unos días? Bueno, parece que sectoralmente pueden irnos mejor que otras veces. Eso dicen las encuestas y sobre todo eso nos está diciendo la calle en estos momentos. Pero bien, de esta forma todavía de aquí al domingo quedan días. Usted, José Luis, habla de una salida a la crisis por la izquierda. Una salida por la izquierda. ¿Eso quiere decir que de la crisis se puede salir de diferentes maneras? Primero, yo creo que la crisis se saldrá. Pero efectivamente se puede salir de muchas maneras. Se puede salir de una manera que es que cuando la crisis termine no haya derechos laborales. Cuando termine la crisis no haya prácticamente derechos sociales. Eso que se llegó a llamar que el estado del bienestar haya desaparecido. Incluso, en cuanto termine la crisis, nos podemos encontrar que los parlamentos ya no legisla sobre temas económicos. O nos podemos encontrar, que es por lo que apuesta Izquierda Unida, por lo que apostamos nosotros, con que la crisis salgamos con derechos laborales, salgamos con empleo, salgamos con más democracia. Ese camino está ahí y nosotros apostamos decididamente por el segundo. Y hermano, claro, usted me va a decir, señor Centella, que no podemos comparar las elecciones municipales del 22 de mayo con las elecciones generales de este domingo 20 de noviembre. ¿Qué más quisiéramos nosotros? No, no, se lo planteo porque parece que la salida de la crisis por la izquierda es algo que los ciudadanos no terminan de ver. Basta con acercarse a los resultados aquí en Sevilla. Bueno, para empezar, nosotros ya nos gustaría repetir los resultados de las municipales. Tendríamos dos diputados. Si se repetiesen en Sevilla, provincia, los resultados de las municipales, Izquierda Unida tendría un diputado y una diputada en el Congreso. A partir de ahí, el problema es que en este momento no se habla de derecha o de izquierda. Se habla sí o no al PSOE. Y el problema es que el PSOE no ha hecho política de izquierda. Lo que está habiendo no es un rechazo a la izquierda. No está habiendo un rechazo a las políticas de izquierda porque no se han hecho. Lo que está habiendo no es un rechazo a las políticas del PSOE. Un rechazo, un cabreo. Y claro, en un mundo bipartidista, pues al finalmente hay gente que no ve nada más que eche rechazo al PSOE centrado en el PP. Pero repito, no por una crítica a la izquierda porque es que alguien nos explique que se ha hecho de izquierda en los últimos cuatro años. Usted se quedó cuando las manifestaciones, las concentraciones de los indignados del 15M, se quedó con una pancarta que le gustó mucho. Ni cara A ni cara B. Lo que queremos es cambiar de disco. ¿A qué suena la letra y música del disco de izquierda Unida? Bueno, nosotros efectivamente es un disco diferente. Es un disco que suena fresco porque lo que queremos es que la gente tenga empleo. Lo que queremos es que haya derechos sociales, derechos laborales, haya más democracia. Y eso no está ni en la cara A ni en la cara B del disco que hoy toca las instituciones europeas ni españolas. Sin embargo, ese disco, señor candidato, lo conocen muchos ciudadanos en otros países del mundo y no siempre les ha ido bien. En cierta ocasión, alguien me dijo, y me gustaría plantearle esta reflexión, me gustaría saber qué opina, que el comunismo, en su afán de repartir la riqueza, muchas veces se ha olvidado de crearla. Y claro, cuando repartes y repartes, llega un momento que te queda sin nada. Sí, nosotros podemos hablar de ese fracaso, de la aplicación del comunismo en determinados sitios. Pero claro, que no dicen del fracaso del capitalismo. En estos momentos estamos asistiendo a un fracaso estripitoso del capitalismo, no ya en zona alejada, en la misma Europa. El capitalismo ha fracasado en América Latina, hundió América Latina, llevó a la pobreza, a la miseria. En Argentina se murió la gente, literalmente. Y ahora está también llevando la pobreza a esta Europa, a la Europa del primer mundo. Por lo tanto, si hablamos de fracaso, vamos también a hablar de fracaso del capitalismo. Por lo tanto, efectivamente, yo no me duele en prenda reconocer que ha habido errores históricos en nombre del comunismo. Y que por lo tanto, pero claro, también si el que habla conmigo reconoce que ha habido errores históricos al mismo nivel del capitalismo. La diferencia es que yo personalmente creo que como idea, como proyecto, el comunismo sigue siendo hoy tan válido como hace 100 años. Rebélate, ese es el eslogan de Izquierda Unida en estas elecciones. Claro, me va a decir que hay muchas razones para rebelarse en este momento. Para cabrearse, para rebelarse, para indignarse, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. ¿Usted está indignado o cabreado? Yo estoy de todo. Hay veces que uno se cabrea, otras veces indigna y fundamentalmente yo estoy deseando organizar la rebelión. Porque es que este mundo va muy mal, las cosas van muy mal y eso hoy nadie lo niega. O sea, hay muchos motivos para rebelarse. Hay muchos motivos, porque esto no puede seguir así. Eso todo el mundo, yo creo que nadie lo niega, como te decía. Y efectivamente hay muchos motivos para que la gente, la indignación, el cabreo lo transforme en una rebelión. Y diga que no, pueden seguir las cosas de esta manera. Pero claro, también te digo, hay un problema y es que hace falta fundamentalmente capacidad de comunicación. Y nosotros tenemos instrumentos muy limitados de comunicación. Bueno, usted está hoy aquí, yo le he invitado a tomar café y vamos a... Y además lo agradecemos, porque yo eso lo invito, porque nosotros valoramos mucho más de lo que ustedes se creen, lo que es una ventana abierta a la expresión, porque no es justo que los grandes medios de comunicación intenten reducir el foco. Yo creo que es sano para la gente que el foco sea muy amplio. Y yo por eso de verdad que les agradezco mucho más de lo que ustedes se pueden pensar esta ventana de expresión, para que luego el ciudadano cuando vaya a votar el día 20 lo hagan conciencia. Pero sí, después de habernos visto y oído a todos. Pues a todos. Y está usted aquí, mañana vendrá Alfonso Guerra y el viernes Cristóbal Montoro. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Cayo Lara, se ha atrevido a dar una cifra con todo lo que eso supone. Tres millones de puestos de trabajo. La creación de tres millones de puestos de trabajo. ¿Eso cómo se hace? Sí, bueno, está muy detallado, más de lo que yo pueda explicar aquí, en la página web de Izquierda Unida. Porque no son una cifra que le hemos cogido al azar. Porque podemos haber dicho dos millones y medio, tres millones y medio. Pero corresponde a un plan detallado, que yo de memoria le puedo dar a algunos elementos, pero que fundamentalmente se basa en cambiar de política. Hasta ahora mismo la política del gobierno y también la que propone el Partido Popular, es la de los recortes. Es decir, hay que recortar, hay que frenar la economía, hay que ponernos a las órdenes de los mercados. Nosotros decimos que no. Que en estos momentos lo que hay es que reactiva la economía. Y para eso hay que crear empleo. Nosotros planteamos crear empleo público en primer lugar. Concretamente, y le digo de memoria, 400.000 puestos de trabajo en todo lo que hemos llamado economía verde. Que es limpieza de cauces, deforestación, todo lo que es una industria que puede estar en cuanto a la energía blanca. También hemos planteado reducir la jornada a 35 horas, de manera que pueda trabajar más gente. Que todo el mundo sea solidario y que todo el mundo trabaje esas 35 horas para que se creen 700.000 puestos de trabajo. También hemos planteado reactivar lo que es las obras públicas, que ahora mismo están completamente paralizadas. Con lo cual, de esa manera también se podrían crear otros 400.000 puestos de trabajo. Y por último, también es mover el crédito que hoy está bloqueado. Hoy la falta de crédito tiene a 500.000 autónomos paralizados. No es un problema de que no haya mercado, no es un problema de que no haya viabilidad en el proyecto que quieren generar. Es que hoy el crédito está cerrado, está completamente bloqueado y eso hace que haya en torno a 500.000 autónomos que no puedan crear supuesto trabajo y alguno más porque no hay esa posibilidad. Por lo tanto, son propuestas realistas. Ahora, usted me puede preguntar, ¿y de dónde sale el dinero? Claro, es que esa es la pregunta. Por eso le he preguntado, lo que ha dicho Cayo Lara tiene mucho... Claro, entonces yo primero le he dicho... ¿Y eso cómo se hace? Esa ha sido mi pregunta. A partir de ahí, yo he dicho, ¿de dónde se podrían crear? Bueno, primero, buscando el dinero donde los hay. Porque el dinero no ha desaparecido. El dinero... Yo no he oído que haya habido una... Bueno, una epidemia o que haya habido... Que haya venido termita y hayan comido los billetes. No voy a poner un ejemplo así. Entonces, el dinero existe. El problema es que hay que buscarlo dónde está. ¿Y dónde está el dinero? Pues está en paraísos fiscales, está en cuentas opacas, está en esos billetes de 500 euros que nadie ve, pero que están... Nosotros le hemos propuesto acabar con los billetes de 500 euros. Porque un billete que no circula... Los billetes nos han dicho desde pequeñitos que servían para comprar, para vender, para circular. Usted me puede decir a mí, ¿para qué sirve un billete que no circula? Yo nunca he tenido un billete. ¿Usted ha sido un billete de 500 euros? Yo tenerlo, no. Haciendo memoria... Yo trabajo en las casetas de las ferias de Izquierda Unida y alguna vez lo he tenido en mis manos. Pero para qué sirve un billete que no circula. No sirve para nada. Salvo para refugios. Más de 2.000 y pico millones podían aflorar de esta manera. Es decir que primero, reforma fiscal, para que aflore un dinero que hoy no está en circulación. Y ahí el Estado, Zapatero un día nos quiso convencer, acá yo y a mí, de que era de izquierda bajar los impuestos a los más ricos. Porque nos dijo que de esa manera se iba a reactivar la economía. Y se quitó el impuesto de patrimonio, se quitó el impuesto de transmisiones. Por cierto, ahora el señor Rubalcaba parece que se ha dado cuenta, ahora que ya no está en el gobierno, de que eso fue un error. Bien, nosotros le decimos que no. Que eso es una tontería porque los ricos son los que tienen que pagar impuestos. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay que introducir ese reforma fiscal. Que no significa que todo el mundo suba los impuestos, porque aquí la gente se cree, cuando hablamos de subida de impuestos, nosotros creemos al contrario. Por ejemplo, el IVA. El IVA que afecta a los pañales. Por ejemplo, de algo que usa todo el mundo, nosotros creemos que el IVA de los pañales hay que bajarlo. Porque un elemento de primera necesidad, pues igual que el IVA que paga la carne o el pescado, sin embargo hay que subir los impuestos, digamos, de los bienes suntuarios, de los bienes de... Por lo tanto, ayer tenemos una parte del dinero y por otra parte una banca pública que agilice el crédito. Con esos dos elementos nada más, pondríamos en marcha la economía. ¿Y en Sevilla? ¿Tiene alguna idea, alguna iniciativa para crear puestos de trabajo? Sí. En este momento, al 31% de la población le interesa mucho su respuesta. Sí, la verdad que es verdad que en Sevilla uno de cada ocho parados de este estado es sevillano. No, sevillano. Hombre, yo primero creo que Sevilla tiene que definir bien su modelo económico, que no lo está. Yo creo que ha sido un error de algunos dirigentes políticos pensar que Sevilla tenía que vivir de un gran evento cada X tiempo. Nosotros creemos que hay que apostar por la economía productiva. Luego los grandes eventos podrán venir o no venir. Y aquí falta economía productiva. Sevilla ha perdido el 27% del tejido industrial. Por lo tanto, no se puede desegar el astillero, por poner un ejemplo. En el astillero en este momento hay tres barcos que están en construcción pero parados y cerrados. Eso daría 1.500 puestos de trabajo, según datos oficiales de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay que tener tejido productivo. Sevilla tiene que tener una agricultura que pueda generar industria de transformación. ¿Por qué los productos del campo sevillano se tienen que transformar a cientos de kilómetros de aquí? ¿Por qué no puede las cinturas de mesa, el algodón, todo lo que produce el aceite, ¿por qué se tiene que transformar fuera de Andalucía? Es algo que ya vamos generando puestos de trabajo. Y después, también tiene Sevilla que mejora la infraestructura de comunicación, porque todo eso también ayuda a la economía y además da puestos de trabajo. No entendemos por qué se paraliza el presupuesto que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en estos días, paraliza las obras públicas. Eso es un error. Y después, también, incluso el modelo de turismo sevillano tiene que concretarse mejor, de manera que crea empleo. No es normal, los datos están ahí, de que en esta temporada, que ha sido una buena temporada, ha sido una magnífica temporada, sin embargo, el empleo en el turismo ha decaído. Por tanto, son elementos que afectan a Sevilla. Y Sevilla, por tanto, tiene potencial para remontar. Y Sevilla tiene potencial para salir de esas cifras de paro que realmente no se merecen. Se ha quejado usted, en esta campaña, de lo poco que pagan los empresarios, las empresas, en impuestos. Solo el 10% de sus beneficios. Es decir, usted, no sé si en un meeting, menos que un mileurista. Pero, por otra parte, señor Rondella, estaremos de acuerdo que a los empresarios hay que facilitarles las cosas, porque ellos crean puestos de trabajo. ¿Dónde está el equilibrio entre las dos cosas? Sí, yo contestaba también el otro día una pregunta. Todos dijimos entre empresario y especulador. Especulador es el que va a ganar dinero fácilmente, rápidamente, y empresario es el que puede, como su nombre nos indica, el que emprende. Pero, claro, no es normal que el que más gane, pague menos. O sea, a los empresarios hay que apoyarlos, con el crédito, con unas buenas comunicaciones, con una buena política de infraestructura, con una buena política también de distribución. Pero, una vez que uno gana, tiene que pagar. Lo que no puede pretender los empresarios es ganar, ganar y ganar. Los empresarios tienen que ganar una cantidad razonable, pero también se tiene que entender que tiene que haber una creación de empleo que hoy no se da. O sea, la reforma laboral de hace años y dos meses nos dijeron que iba a servir para crear empleo. Ha servido para abaratar el despido. En España, el despido hoy es más barato y no se ha creado empleo. Que alguien nos lo explique. Por lo tanto, nosotros no vamos con el estenotipo de ir por ahí quemando empresarios. No, no. Nosotros entendemos la economía mixta, pero, repito, empresarios, no especuladores. Y en este país ha habido mucho especulador y muy poco empresario. Recuperar Sevilla en Madrid. Seguro que eso le suena porque es una frase suya. Sí, efectivamente. Es una frase suya. Algo más que una frase. Si consigue, es la intención, en fin. Es lo que usted pretende si consigue su escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa recuperar Sevilla en Madrid? Sí, yo creo que hay que recuperar que se hable de Sevilla en Madrid. Que se hable más de Sevilla. Yo creo que hay que recuperar una figura de un diputado de provincia, un diputado o diputada activo en la provincia, que todas las semanas, todos los meses, en comisiones de trabajo del Parlamento, haya temas sevillanos. Y que después, también en Sevilla, haya debates sobre temas sevillanos. Yo creo que es más la cosa el que los diputados de Sevilla estén pensando más en su proyección nacional, que es legítima y que, además, nunca viene mal, que en lo que es su trabajo provincial. Y eso es muy importante porque yo creo en el diputado de provincia. Yo, además, me gusta. Es un trabajo que, a lo mejor, es menos grato a la hora de salir en los grandes medios de comunicación, pero yo creo que a Sevilla le falta. Y eso también yo pido complicidad en los medios de comunicación para hacer debates sevillanos. Sevilla, a lo mejor, por ese concepto de capitalidad, de que a veces parece que tiene que pedir perdón al resto de Andalucía, pues, a lo mejor, pide menos para sí de lo que tiene que pedir. Y no significa pedir en detrimento de otras provincias, significa pedir, hacer ver al conjunto de Andalucía que invertir en Sevilla es invertir también en el resto de Andalucía. Igual que invertir en Málaga o invertir en Jaén o invertir en Cádiz. Pero para eso hace falta, porque yo viajo por mi responsabilidad, por todas las provincias andaluzas, y yo encuentro mucho más debate en Huelva, en Cádiz, en Málaga, sobre temas provinciales en el Congreso que en la propia Sevilla. Y eso es algo que hay que corregir porque, al final, las cosas van calando. Y cuando no calan las cosas, pues se olvidan. ¿Qué pálpito tiene usted? Volvemos al principio de nuestra conversación. ¿Qué va a pasar el 20 de noviembre para Izquierda Unida? Seguramente va a decir que la mejor encuesta es la encuesta del día de las elecciones, como dicen casi todos los políticos, pero la recuperación de Izquierda Unida va a ser a costa del PSOE. Es decir, ¿ustedes van a subir efectivamente porque el PSOE va a bajar? Bueno, hay también varias realidades. De todo el mundo sabe que el PSOE tiene así como un millón de votos prestados de Izquierda Unida, que, digamos, podría haber sido nuestro hace 10 años, y de una vez fueron al PSOE. No estaríamos, digamos, quitándole el voto al PSOE, sino recuperando votos nuestros, ¿no? Pero, en segundo lugar, en este momento, la confrontación, a nivel de escaños, para aquellos de la elección, es de Izquierda Unida y del Partido Popular. Bueno, parece que el diputado de Sevilla no es de los que está más en el límite, ¿no? Pero el de Granada, el de Cádiz y el de Málaga, pues, si los pierde, si los gana Izquierda Unida, que los pierda el PP. Por tanto, nuestra confrontación en estos momentos es con el PP más que con el PSOE, aunque, efectivamente, los votos vienen del PSOE. Pero la confrontación a nivel de escaños con el Partido Popular. Señor Centella, le agradezco mucho su visita. Gracias por venir. Yo le vuelvo a dar las gracias. A este programa. Le noto un poco mal de la voz. Bueno, ya a esta altura sería... Yo creo que si tuviese una voz muy clarita sería mala cosa. Es que uno lo habría gastado poco. A esta altura, yo creo que es señal de lo que uno ha hecho durante los últimos, yo diría, tres años. Bueno, ya que no toma café, le recomiendo té caliente con miel y limón. En eso estoy. Es lo mejor para la voz. En eso estoy. Hágame caso que también en algún momento he estado con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte el domingo. Muchas gracias. Mañana, ya saben, tomaremos café con Alfonso Guerra, candidato número uno del Partido Socialista, y el viernes con Cristóbal Montoro, candidato número uno del Partido Popular. Les contamos otras cosas y luego mucho más aquí en Rioja 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!